... Seguimos en este foro digital España-Japón. Buenos días, gracias Alicia. Buenos días, decía. Buenas tardes desde Japón. Sabéis que este foro online se está retransmitiendo en remoto, obviamente, a nivel global, para todo aquel que quiera estar siguiendo este formato. Quiero recordar también a los ponentes de esta siguiente sesión, la tercera, que además les tengo ya aquí preparados. Y también tenemos una protagonista, que la estoy viendo en la pantalla, que está llevándose a cabo una traducción simultánea al español y al japonés. Y, por tanto, vamos a intentar, en la medida de lo posible, pausar un poquito nuestra forma de hablar. Que estaba comentando, de hecho, con una de ellas, de las panelistas, normalmente los españoles hablamos muy rápido. Y, concretamente, ella, Faina, que la voy a saludar ahora, y yo misma, hablamos especialmente rápido. Así que, también nos viene bien. Es un esfuerzo que nos vamos a llevar de aquí, seguramente, un aprendizaje de cara al futuro. Dicho lo cual, todo cambio exponencial que surge alrededor del mundo tiene un impacto directo en la cultura, en la economía, en la vida, en definitiva, de las personas que insuflamos aire a nuestros respectivos territorios, a las zonas donde vivimos y donde desarrollamos nuestros trabajos. Concretamente, como vamos a comprobar en este panel, en la sesión 3 de este foro digital España-Japón, las relaciones existentes y las oportunidades entre España y Japón no se limitan, por supuesto, al mundo de los negocios o a las instituciones, al mundo empresarial en general. Ahí es donde surge la magia, más allá de ahí, concretamente, porque existen perfiles de individuos que destacan en ámbitos y en sectores muy diferentes y elevan a otra dimensión, a una dimensión mucho más real, nuestra unión con el otro país. Científicos de primer nivel que investigan en el otro país, artistas atraídos por la cultura del otro país, deportistas, de hecho, nosotros, tengo que decir que tenemos algunos estandartes made in Spain que están jugando al fútbol en Japón, por ejemplo, se me ocurre Iniesta, que le tenemos muchísimo cariño, estudiantes que se interesan por el otro país también y un largo etcétera. En definitiva, en resumen, personas que han vivido, que han estudiado y que han trabajado en el otro país. Vamos a escuchar algunas de estas voces en torno a este título de la tercera sesión de este foro España-Japón, que se titula Nombres propios, el papel de las sociedades civiles. Voy a pasar a presentarles y además tengo muchas ganas de escucharles. En primer lugar, tengo aquí a mi izquierda, de forma presencial en este plató magnífico, a Faina García. Ella es vicepresidenta de la Asociación de Exbecarios JSPS España. Es investigadora de la Universidad de La Rioja también. Faina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de tenerte por aquí. Igualmente. Yoroshiko negaisimas. Ay, qué bien habla japonés. Yo tengo que aprender que Alicia me está dando mucha envidia, me están entrando ganas de aprender inglés. Muchísimas gracias. Gracias. También saludamos a Mayuko Fujiki, a la señora Fujiki, entrenadora del Equipo Nacional Español de Natación Artística. ¿Cómo está, señora Fujiki? Pues sí, toda la que va a estar por la invitación. Gracias por acompañarnos. Tengo también preparado al fondo al señor Octavio Anoro. Él es Head of La Liga Global Network de La Liga, hablando de Iniesta. ¿Qué tal estás, Octavio? Muy bien. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Sí. Encantados de teneros. Y tenemos conectada, que la estoy viendo ya, además con unas fotos espectaculares que seguramente son trabajo suyo. Ahora le vamos a preguntar a la señora Ai Futaki. El cargo con el que le gusta presentarse a la señora Futaki tengo que decir que es mensajera subacuática. Yo espero que ahora nos explique esto porque estoy totalmente sorprendida. Ella es fotógrafa y es apneísta también. Señora Futaki, ¿qué tal está? Hola, muy buenas. Gracias para tenerme. Bueno, me gustaría que estara ahí, pero bueno. No pasa nada. De hecho, ahora vamos a explicar, si te parece, por qué no has podido acompañarnos de forma presencial. Por una buena razón. De hecho, estás trabajando. Pero antes de entrar directamente a que nos cuentes también tu experiencia, me gustaría empezar por Faina, que la tengo aquí cerquita. Porque, Faina, tú eres científica, lo estábamos comentando, además justo antes de empezar el panel. Concretamente investigadora química orgánica y has desarrollado parte de tu carrera investigadora en Japón. Ahora estás de vuelta a nuestro país, donde junto con otros compañeros estás poniendo en marcha el capítulo español de la asociación que yo presentaba de ex becarios GSPS, una de las becas más importantes del gobierno japonés para científicos. Mi pregunta es, ¿qué te atrajo de Japón, en primer lugar? ¿Por qué te fuiste allí? ¿Cómo ha influido esa experiencia allí en tu carrera profesional? Bueno, me tengo que remontar hace bastantes años. Cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral, como nos pasa a varios o a muchos durante mi primer año, fue bastante frustrante. Y entonces necesitaba buscar otras motivaciones. Y a mí me gustaban los idiomas. Japón ya sabía que era un país puntero en ciencia y dije, pues voy a probar, voy a probar estudiar japonés. Es que es una lengua muy complicada, muy bonita, pero muy, muy difícil. Y estando en las clases de japonés, conocí al que es hoy mi marido. Entonces, claramente, el destino nos llevó a Japón. Una vez que termine la tesis, supongo que el japonés igual, es que es una lengua muy romántica, no lo sé. Sí, puede ser. Entonces, cuando estaba allí, cuando estábamos en Barcelona decidiendo el siguiente destino, porque los investigadores tenemos que... Te voy a pedir, Faina, acuérdate, porque si no, ¿sabes lo que va a pasar? Nos van a poner ahí nuestros compañeros un cartel. Hablad más despacio. Acuérdate que tenemos a los compañeros de traducción y hay que intentar facilitarles también un poco el trabajo. Nos va a costar a ti y a mí, pero juntas lo vamos a conseguir. Vamos a intentar hablar un poquito más pausado. Por favor, que te he interrumpido. Perdón, es que esto es típico al hispaní, es verdad. Vale, es verdad. Estamos investigadores, tenemos que salir normalmente fuera después de nuestra etapa doctoral para hacer un postdoc. Y muchos compañeros pues eligen Europa, Alemania, Inglaterra o Estados Unidos. En mi caso nosotros decidimos Japón por razones personales, pero también profesionales. Y a la hora de elegir Japón, pues queríamos ir un poco de lo que eran las metrópolis, que nos gustan también Tokio-Osaka, pero queríamos ir a un sitio más tranquilo. Entonces, de manera personal y profesional decidimos ir a Hokkaido, porque la Universidad de Hokkaido también tiene un nivel muy alto y es una isla preciosa. Sapporo tiene una calidad de vida muy alta y ahí hemos estado durante 12 años, casi 12 años. Madre mía, que se dice pronto. Sí, y a Japón le puedo agradecer muchísimas cosas, porque después de mi beca, gracias a la beca JSPS, que fui a Japón, después conseguí una plaza en la universidad. Entonces he sido profesora de química y de bioquímica en la Universidad de Hokkaido, donde he hecho dos de mis pasiones profesionales, que es la investigación y la docencia. Así que agradezco mucho a Japón que me haya brindado esa oportunidad, de haber tenido la oportunidad de trabajar allí, de investigar allí, a la Universidad de Hokkaido y en especial a mi grupo de drug development, de desarrollo de fármacos en la universidad liderada por Nishimura Sensei. Y además que es que Japón, gracias a haber estado allí durante tanto tiempo, hace unos años, hace muy poco, muy recientemente, el gobierno español ha sacado unos contratos de retorno o atracción de talento para trabajar en las universidades españolas. Gracias a mi experiencia en Japón, pude conseguir uno de estos prestigiosos contratos y ahora me encuentro felizmente arraigada en la Rioja, en la Universidad de la Rioja. Qué bien, qué bien, pues enhorabuena, vaya historia, qué chula y qué envidia me está dando, de verdad que tengo muchas ganas de que abran las fronteras, porque ahora están cerradas, digo yo que en 2022 podremos viajar a Japón. Yo también, yo también lo espero, lo esperamos todos. En este punto, después de escuchar un testimonio científico, vamos a meternos de lleno en el ámbito deportivo, digamos, porque me gustaría preguntarle a la señora Mayuko Fujiki, que es la, decía, seleccionadora española de natación sincronizada, es su segunda etapa en el equipo, si no me equivoco, porque entre 2003 y 2010 tuvo un papel capital en el que se consideraba como la época dorada de la natación sincronizada en nuestro país, que además es un deporte, tengo que decir, que aquí valoramos muchísimo y cuando son, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, aunque no entiendas nada de natación sincronizada, te quedas completamente obnubilado viendo a las sirenas, ¿no?, que las llamamos aquí. ¿Cómo surgieron sus vínculos con España, señora Fujiki? La natación sincronizada tiene mucho de disciplina artística, es verdad, además de deportiva, y yo no sé si es sencillo conjugar, digamos, las dos sensibilidades, ¿no?, la artística y la deportiva. Primero, ¿qué le atrajo de nuestro país, en primer lugar? En 2003 hubo el Mundial en Barcelona, entonces nuestro equipo sincronizado, natación sincronizada, todavía no estábamos, estábamos lejos de aquí. Algo que faltaba, entonces quiero decir que el equipo español era como artísticamente muy apasional, pero en el sentido de tecnología o técnica me parecía que faltaba un poco la técnica y en ese sentido, pues la técnica japonesa que se podía introducir y me pidieron encarecidamente la formación del equipo de España, por lo tanto, de venir aquí. Por favor, vamos a hacer esto en equipo, nunca mejor dicho, como si fuéramos un equipo de natación sincronizada. Vamos a hablar un poquito más despacio para facilitarles la labor a los intérpretes. Muchísimas gracias por el testimonio, la verdad es que es maravilloso. Octavi, en tu caso, actualmente diriges la red global de La Liga, que es, es verdad, una de las marcas españolas más reconocibles, yo creo, a nivel mundial, porque, curiosamente, y hay que decirlo, el fútbol, por supuesto, también es cultura y une muchísimo a gente de países muy diferentes que quizá comparten equipo, que son del mismo equipo. Sin embargo, anteriormente tengo que decir que fuiste delegado de La Liga en Japón y quería preguntarte cómo fue tu experiencia en el otro país. Pues mira, todo nace en 2017, cuando La Liga entiende que aquí en España ya es muy conocida y quiere, y el próximo salto es expandirse a nivel mundial, para reducir un poco la distancia con La Liga inglesa, que en ese momento lideraba la parte de negocio. Hacen una selección, La Liga hace una selección mundial de 12.000 personas, nos apuntamos al proceso. Bueno, fuimos pasando fases hasta que en 2017 tuve la suerte de ser designado para ir a representar y a promocionar La Liga en Japón. Yo había estado en Japón 10 días solo de turismo, de turista, me había encantado. Vi, de alguna forma fui un poco hábil y vi las oportunidades que La Liga tenía en Japón. Bueno, me lancé a la aventura, sin hablar japonés, en medio de Tokio, y al final pues ahí empezó tanto una experiencia personal como profesional increíble, y que siempre recordaré, y que el hecho de poder ahora estar dirigiendo toda la red internacional de La Liga, pues en parte se la debo a Japón y al fan japonés y a todo lo que hicimos en Japón. Entonces, llegué en 2017 en Japón promocionando La Liga, ahora hablaremos un poco más de esto, y como tú bien comentas, desde un primer momento para nosotros La Liga no es, o no quisimos vender La Liga en Japón como una liga solo de fútbol o la parte deportiva, entendemos que La Liga es una parte, un embajador de la marca de España, y La Liga significa arte, cultura, gastronomía, arquitectura, y con esta conexión tan fuerte que hay entre los dos países, pues parece que el mensaje se entendió y sacamos grandes resultados, la verdad. Total, y fíjate que yo he destacado, que yo creo que lo llaman el deporte rey, que es el fútbol, pero en La Liga también, obviamente, abarcáis otras deportistas, y hablo en femenino, otras deportistas, de hecho tengo que decir que yo soy fiel seguidora de Lidia Valentín, por ejemplo, que también pertenece, digamos, a la familia de La Liga. Lidia Valentín es una crossfittera, creo que es un término que el equipo de intérpretes, no hace falta que traduzcáis porque es tal cual, crossfit, que es un deporte de alta intensidad, de donde se levanta mucho peso, y sé, me consta que Lidia Valentín en Japón es súper conocida y que tiene muchísimos seguidores, tanto como los equipos de fútbol, insisto, del deporte que normalmente se conoce más, pues obviamente el Real Madrid, el FC Barcelona, etc. Bueno, tengo preparada, tengo muchísimas ganas de escuchar también a Ai Futaki, nuestra mensajera subacuática. Es un honor para empezar tenerte con nosotros porque, si no me equivoco, has participado recientemente en la conferencia en el Instituto Cervantes de Tokio para conmemorar el quinto centenario de la Vuelta al Mundo de Magallanes y el Cano. Además, tienes expuesta allí tu muestra que se llama Coexistencia. Ahí está, perfecto. Es que nos las está señalando y son impresionantes esas fotografías. Decía, la muestra Coexistencia que al final habla sobre sostenibilidad en los océanos, es evidente. Señora Futaki, no sé si puede contarnos cuáles son sus vínculos con nuestro país, con España, porque, si no me equivoco, una parte muy importante de su carrera como fotógrafa y como artista en general se ha desarrollado en Madrid junto a Isabel Muñoz, ¿puede ser? Sí, cuando tal, sí. Entonces, sí, gracias a Isabel, pues sí que me abrió la puerta para entrar a España como si fuera una española, ¿no? Entonces, no fui a España como una turista, pero yo fui ahí como una madurideña. Entonces, pues ahí en su estudio, pues ella me enseñó cómo retratar las fotos y cómo estar como la vida de una artista, ¿no? Y también, pues me enseñó el mundo de arte. Entonces, sí que aprendí un montón con ella. Y gracias a Isabel, pues hice mi primer expo de mis fotos en Madrid. Qué bueno. Y además, permíteme, os voy a tutear, me va a costar con el intercambio de cultura, pero hablas muy bien español. De verdad. Gracias. Y yo te iba a preguntar si cuando Isabel te enseñó un poco la ciudad te llevó a comer un cocido madrileño. Sí. La paz y todo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces ya eres oficialmente madrileña. Sí. La conocí aquí en Japón porque ella quería hacer un proyecto aquí en Japón. Y como que Japón es una isla alrededor del mar, entonces ella quería hacer algo bajo el agua. Claro. Y en Japón tenemos la diosa, más importante es una diosa, una mujer. Entonces ella buscaba una mujer quien también pueda hacer apnea. Entonces, pues a través de conocidos, pues me conectó y ella no esperaba a alguien que también habla español. Claro. Entonces, cuando empezamos a comunicar y ya nos hizo así. Claro. Entonces, para mí Isabel, realmente mi profe, pero también como mi madre, ¿no? Qué bueno. Oye, y a mí me gustaría, por favor, que nos expliques exactamente qué hace una mensajera subacuática. Sí, entonces, como ven en las fotos, que yo bajo con apnea. Entonces no bajo con los tanques. Entonces, porque cuando baja con tanques, cuando respira hay sonido y cuando exhala hay sonido y burbuja. Entonces puedo estar más tiempo, pero no puedo ser una más. Por eso que yo bajo con apnea como si fuera una ballena o como terfines, porque ellos también están con apnea. Entonces, así estoy en agua y no es el punto de vista de una humana, pero estar bajo como una base. Entonces, yo enseño el mundo bajo del agua desde su punto de vista y para mostrar que tenemos la conexión, aunque nos veamos, ¿no? Qué bueno. Las fotos, de verdad, que son impresionantes. Las que podemos ver detrás tuyas son preciosas. Enhorabuena, de verdad, por tu trabajo. Me gustaría preguntar a Faina. Faina, ¿cómo valoras la importancia, llevándolo un poco a tu terreno? Volvemos al terreno científico. ¿Cómo valoras la importancia de estos intercambios también a nivel científico en relaciones bilaterales entre ambos países en el caso de Japón y de España? Es decir, ¿de qué modo se benefician los dos países de que haya este ecosistema de intercambios, de programas, de becas, de formación en general para fomentar la investigación, incluso de intercambio entre universidades? ¿Cómo lo ves? Pues, a nivel general, primero, la ciencia de hoy en día es global y multidisciplinar. Eso significa que muchas veces tenemos que salir de nuestro oratorio, de nuestro centro de investigación, de nuestro país y tenemos que ir más allá. Porque para poder, es necesario cruzar nuestras fronteras geográficas para poder cruzar las fronteras del conocimiento. En el caso de Japón y España es que nosotros pensamos que son, digo nosotros porque me refiero a los científicos españoles que hemos estado parte en Japón, creo que hablo por todos nosotros, que son dos maneras de trabajar y de pensar que hay una sinergia muy buena, se combinan muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros en ciencia nos hacemos preguntas y tenemos que llegar a las respuestas. La pregunta puede ser la misma, pero el modo, el enfoque en el que tenemos para llegar a la respuesta es bastante diferente, en ocasiones, entre la que tenemos nosotros aquí en España que la que se tiene en Japón. Entonces, poder llegar a una respuesta que es más global, que es más general, es muy importante en ciencia. Y por eso es muy importante, o nos parece, es esencial y fundamental la sinergia que se establece entre los dos modos de pensar y el procedimiento al que se llega. ¿Y qué crees que falta por hacer o cómo pretende contribuir la recién creada asociación de exbecarios de JSPS? Sí, JSPS son las siglas de la Sociedad Japonesa por la Promoción de la Ciencia y es la agencia de investigación que da dinero más importante en Japón. Pues ellos ofrecen muchas becas a europeos y a internacionales y muchos de nosotros, casi todos los que formamos parte de la asociación, llegamos a Japón a partir de estas becas. En estas becas, como ya digo, que se dan a todos los investigadores del mundo, ya tenía esta asociación de alumni JSPS, se había creado en Alemania hace 25 años, está en Francia, está en Estados Unidos, está en muchísimos países. Y era una malea que todavía no se hubiera creado en España. De hecho, ahora mismo somos 35 socios apasionados y con muchas ganas de hacer cosas con nuestra asociación. Por ejemplo, la asociación alemana, gracias a que han creado esta asociación, los alemanes gracias a que han creado esta asociación, hay becas puente entre ambos países. Somos muy ambiciosos, pero uno de los resultados que pudiéramos conseguir es esto, crear ese tipo de colaboraciones puente entre ambos países, de intercambios científicos, de financiación y demás. Qué bueno. Pregunta para Anoro y la señora Fujiki. Hay pocas manifestaciones más culturales, quiero decir, más universales que el deporte. Esto yo lo he destacado al principio y de verdad lo creo. Yo soy muy deportista y de verdad que la unión que se establece entre personas que disfrutamos del deporte es muy auténtica porque al final compartes una pasión que no solo te libera mentalmente, sino que sube científicamente las endorfinas y eso hace que anímicamente estés mucho mejor. Vuestras experiencias comparten este hilo conductor, aunque sean muy diferentes. Uno como representante, que lo has destacado, de la marca deportiva española más global y otra como protagonista del evento, digamos, deportivo universal por excelencia, que son los Juegos Olímpicos, que también lo decíamos al principio. ¿Cómo creéis que puede ayudar el deporte a tejer lazos más sólidos entre ambos países, desde vuestra opinión? Por ejemplo, si quieres empezar tú, Octavio. Sí, yo creo que es clave. Es decir, el deporte al final, lo hemos dicho, es arquitectura, es arte, es gastronomía, pero también es pasión, es sentimiento, son las emociones. Y yo creo que es muy importante, antes se ha hablado de diplomacia política, corporativa, y yo también añadiría la diplomacia deportiva. Para nosotros, ya no solo en Japón, sino en todo lo que hacemos en todo el mundo, la diplomacia deportiva, es decir, establecer estas relaciones bilaterales, a través del deporte, es una herramienta muy útil y de forma muy natural, porque al final el mundo, Japón, está lleno de aficionados al deporte, que puedes entrar a ellos a través, en nuestro caso, del fútbol. Esto a nosotros nos ha servido para tejer relaciones a largo plazo, tanto con instituciones deportivas japonesas, por ejemplo, somos socios. Una de las primeras cosas que hicimos cuando llegamos a Japón fue firmar un acuerdo de colaboración con la ley japonesa. También hemos colaborado, obviamente, con instituciones españolas, más a nivel institucional, pero también hemos sabido bajar esta relación bilateral al fan, al final a la persona que vive y que sigue un equipo, unos colores, y al final yo creo que también es el secreto de tener esta relación bilateral, tanto al alto nivel como bajarlo al fan y a la pasión pura y dura. No sé si en este caso Mayuko está de acuerdo. No como fútbol, que en los deportes de Juegos Olímpicos, que cuando vamos a participar en los Juegos Olímpicos con la bandera española, con el informe español, vamos como representante de España, o el equipo japonés también, como hasta llegar allí, pues cuánto podemos influir a las personas de la ciudad y a los niños, y como nosotros cuando vamos a Juegos Olímpicos como representantes de España, después de conseguir las medallas, entonces, ¿cómo podemos contribuir a la sociedad? ¿Cómo podemos impactar a la gente de ese país? Pues depende de los países, es diferente, pero yo creo que es muy importante el papel que asume el deporte en el mundo. Además, me parece muy importante lo que acaba de decir Mayuko, porque es que hay que impactar a las nuevas generaciones con buenos hábitos deportivos, obviamente, y al final los ídolos de los niños tienen que dar ejemplo, tienen que ser no solo a nivel profesional, me refiero, pero también a nivel personal. Y cuando efectivamente vosotros, yo quería preguntarte, cuando llegáis con los Juegos Olímpicos que se celebran en distintos países, notas realmente que se puede impactar y que se pueden, digamos, cambiar los ejemplos de los más pequeños, para que en algún momento cuando esos niños se conviertan en personas adultas, pues seguramente tengan ya en la cabeza que quieren ser ejemplos de personas sanas mentalmente, físicamente también, es que es muy importante, o sea, y el ejemplo de los Juegos Olímpicos yo creo que es perfecto, porque claro, viajáis por todo el mundo, ¿no? Cada, creo que son cuatro años, si no me equivoco, se celebra en un país distinto, con lo cual estáis impactando a las nuevas generaciones de prácticamente todo el mundo. No solo eso, sino que también los representantes de Japón, ¿cómo impactan a los niños? Es diferente entre Japón y España. Por ejemplo, en Japón, pues coach, entrenadores o la asociación, pues intentan formar a los jugadores, cómo tienen que impactar a los niños, en qué forma tienen que ser ejemplos. Pero en caso de España es diferente. Los artistas, los actores españoles, pues se actúan tal cual y ellos mismos expresan sus emociones y eso también impacta a los niños y por lo tanto hay diferencia. Los artistas españoles no necesitarán como formación previa porque somos normalmente muy impulsivos, somos muy naturales y seguramente harán lo que les nazca, ¿no? Me imagino. Qué bueno. Para iFutaki me gustaría comentar, porque se habla mucho del soft power, que se llama como herramienta de proyección de la imagen del país, como fotógrafa quería preguntarte, ¿cómo valoras la importancia de la cultura y del arte, obviamente, a la hora de acercar sociedades en principio tan distintas y tan distantes geográficamente, que estamos muy lejos, como la española y la japonesa? Bueno, distante geológicamente, eso sí, pero al fondo tenemos conexión, yo creo, ¿no? Y cada uno, bueno, sentirse diferente, claro, porque no hay ni uno iguales, pero el sentimiento es lo que todos tenemos, ¿no? Entonces yo creo que no importa de dónde somos, o no importa que si entendemos el idioma, pero la sensación sí que entendemos, las emociones sí que entendemos. Entonces el arte, yo creo mucho en esto, porque para cambiar algo, el corazón tiene que cambiar, no es de pensando. De hecho, seguramente, hilando con lo que estás comentando, pues obviamente cuando personas de distintos países quizá se ponen a la vez delante de una de tus obras, por ejemplo, como las que tienes detrás en este momento, este es un buen ejemplo de ello, porque aquí en el Foro Digital España-Japón nos encontramos ahora mismo desde Plató, bueno, personas, un número siempre respetando, obviamente, el protocolo COVID, pero hay gente en Plató con las mascarillas puestas y todo, que estoy segura que cuando hemos visto por primera vez tus imágenes, no hablamos el mismo idioma, seguramente, pero todos por dentro, que es un poco lo que estás explicando, nos hemos sentido igual de impactados, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y a los niños, ¿no? A las próximas generaciones, a ellos también es la enseñanza real, ¿no? Claro. Que no estoy nada más diciendo que realmente sí que estoy. Entonces, con eso, yo creo que ellos respetan más, ¿no? El mundo naturaleza, el mundo que no viven también, ¿no? Claro. ¿Y tú crees que estamos sacando todo el partido que podríamos sacarle a este enorme activo que representa la cultura y el arte de cara a las nuevas generaciones, por ejemplo? ¿Crees que realmente estamos aprovechando todo lo que podemos, todos los beneficios que aportan los artistas en general, de cualquier disciplina, ¿no? Que la cultura es muy enriquecedora, como tú bien dices, para el alma. Sí, sí. Ahora, yo creo que gracias a todas las redes sociales, entonces, aunque un individuo no puede mostrar, ¿no?, sus artes, y yo creo que así, yo creo que el mundo ha acercado más, ¿no? Pero claro, en el mismo momento, hay la fuerza de las impresiones reales también, ¿no? Entonces, no es que nada más termina en la pantalla digital, pero también es importante, ahora es muy difícil, pero ir al sitio real y ver realmente, ¿no?, de lo que están exponiendo en exposiciones, del arte, del teatro, o todo esto, yo creo. Yo quería preguntarle a Octavi, si podrías destacar algún proyecto, quizá para 2022, que estéis ya con él, o por lo menos pensándolo, o quizá ya empezando a desarrollar para unir todavía más a estas dos culturas, a España y Japón desde la Liga. Sí, nuestro compromiso con Japón es total, de hecho es uno de los mercados estratégicos para nosotros, por este motivo tenemos a una persona viviendo y trabajando en Japón. Ahora mismo se encuentra en España por las restricciones que hay, pero sí que nos gustaría continuar con el legado, con todo lo que estamos haciendo en los últimos años, que al final se trata de crear raíces y relaciones en el país. Y te destacaré un proyecto muy bonito que tenemos, que también va relacionado con los dos países, al margen de tener jugadores japoneses jugando en España, que esto marca la diferencia, y el tener jugadores españoles jugando en Japón, ahí con el Instituto Cervantes, por ejemplo, creamos un proyecto muy bonito, que era un curso sobre la Liga. Y empezamos en 2018, ahora mismo el año pasado se hizo la segunda edición, este año la tercera, y ahí básicamente intentamos explicar lo que es España a través del fútbol, sus equipos y la cultura detrás de cada equipo. Y cada año lo vamos evolucionando, ves a un montón de fans japoneses, pero ya no solo de fútbol, sino del país tomando notas, tomando apuntes, queriendo aprender más, incluso, y lo que es más gratificante es que durante el curso, después del curso, te dicen, yo quiero ir a España, o han ido a España y han dicho, me fijé en este detalle, o probé el vino de Valladolid. Y realmente este curso lo queremos seguir manteniendo, aparte de hacer cuando se pueda. Una de las claves también es poder hacer acciones o eventos físicos, ¿no? Claro. Hemos hecho varios y ahora hemos tenido que parar, pero esperamos que en 2022 podamos retomar estos eventos físicos y estar con esta pequeña familia de la liga que hemos creado, pues volverla a reunir toda en persona. Qué bueno. Fíjate que se me estaba ocurriendo que estáis representados profesionales, pues obviamente del sector científico, del sector artístico, del deportivo, y estaba pensando que seguramente otro de los elementos que más nos une es la gastronomía, porque en España yo particularmente soy una apasionada de la gastronomía japonesa. Es que es mi predilección y me consta que además si hablamos de importación y exportación, de jamón, se me viene a la cabeza lo primero. Seguramente en Japón también tendríais mucho que decir. Para el foro España-Japón de 2022, no sé dónde está Eva y Mónica, tenemos que traer un representante del sector gastronómico para completar este maravilloso panel de personas al final que trabajan y que viven de ámbitos muy distintos. Se nos está acabando el tiempo, nos queda todavía, pero me gustaría hacer una pregunta para todos los integrantes, para todos los panelistas y que cada uno, casi a modo un poco de conclusión, desde vuestra experiencia, pudierais compartir vuestro testimonio. Y es que se suele pensar que las relaciones bilaterales se limitan, yo lo decía al principio, al mundo empresarial o al mundo político o al mundo de los negocios en general. ¿Qué creéis que aportan experiencias como las vuestras? Por ejemplo, podemos empezar contigo, Faina. Las de las personas que en cierto modo tenéis un pie en cada país o lo habéis tenido durante muchísimo tiempo. ¿Os habéis sentido en cierto modo, porque yo creo que lo sois, embajadores de vuestro país en el otro? Sí, así es. Es verdad que somos un poco embajadores de nuestro país. Pues a veces, ligando con lo que decía Octavio, nos venían amigos que nos decían es que yo quiero aprender japonés porque me gusta el fútbol o porque me gusta la comida española o porque me gustan las sevillanas. Y entonces, pues al principio me chocaba, pero luego decía, no, está muy bien porque sea el motivo que sea, les das uno para que luego lleguen y conozcan toda nuestra cultura y nuestro país, lo cual está muy bien. Yo en mi caso sí que me sentía, yo creo que todos, nos sentimos embajadores, también un poco responsables porque yo también decía, pues voy a hacer bien mi trabajo pero no solo por mí, sino porque si yo lo hago bien, pues era el punto de partida para que vengan más españoles aquí a trabajar. Y yo siempre intentaba, siempre, bueno, ya sabéis cómo son los japoneses, normalmente tienen como mucha curiosidad por los extranjeros, por lo que hacen, pero yo creo que en el caso de España pues un poco más, les fascina mucho nuestro país como a nosotros nos fascina Japón. Y entonces nos preguntaban mucho, les sorprendía mucho la variedad de gastronomía que tenemos en España. Sí. Decían, pero que tenías diferentes comidas en el norte y en el sur. No sé. Esto les gustaba mucho. Y yo, desde mi pequeño, desde mi humilde, lugar, sí que he estado involucrada en relaciones bilaterales porque, como decíamos, yo había hecho la tesis en la Universidad de Barcelona, en el Instituto de Investigación Biomédica, en el IRB, y está en la Universidad de Hokkaido. Pues es que estoy en un lugar único para poder fomentar ese tipo de relaciones bilaterales y conseguimos acuerdos entre ambas universidades, acuerdos marco y con el Instituto de Investigación. ¿Para qué? Para que haya un flujo no solo de investigadores sino también de estudiantes en sus etapas de pregrado y de posgrado. Claro. Fíjate que hay futa que estás sintiendo todo el rato con la cabeza. Yo creo que está de acuerdo contigo. No sé lo que opinas tú. Hay, seguro que tú te has sentido embajadora de tu país con la experiencia que tuviste en el nuestro. Sí, sí. Y bueno, yo soy la persona que rompiendo el estereotipo de cómo ser japonés. Porque yo no me quedo quieta ni... Yo expreso como ustedes y me siento más cómoda así. Sí. Entonces, y también hablo vuestro idioma, entonces puedo comunicar más profundo y también puedo comunicar como con emociones, ¿no? Sí. Y esto es muy importante y también como que aunque soy japonesa, pero aquí en Japón la gente me ve como no una japonesa cien por cien, ¿no? Aunque soy cien por cien japonesa, pero mi actitud ya no es una japonesa. Entonces, aquí en Instituto Cervantes encima siento que soy como mitad, ¿no? Embajadora de España también. Claro, claro que sí, es que lo eres. Yo tengo que preguntarte porque no habrás estudiado flamenco también, ¿sabes bailar sevillanas? Pues entonces vamos a hacer un trato tú y yo. Yo te enseño a bailar sevillanas si tú me enseñas a aguantar la respiración más de un minuto y medio haciendo perfecto. trato hecho, hay un montón de testigos aquí, hemos cerrado un trato. ¿Habéis visto cooperación bilateral? En un segundo. Muchísimas gracias. Quería preguntarle también a Mayuco su opinión con respecto al mismo tema. ¿Qué crees que aportan experiencias como la vuestra como la tuya además que es súper interesante y que además tiene impacto a nivel político también, a nivel económico de nuestro país? Jolín, que estás haciendo campeonas olímpicas en algunos casos a nuestras deportistas. ¿Te sientes embajadora también de ambos países? Quizá embajadora pero como entrenadora del equipo español y ya estoy representando más bien España en Juegos Olímpicos en los mundiales más que Japón pero como mi trabajo por ejemplo 12 personas desde 18 años hasta 26 personas de lunes a viernes cuatro horas por la mañana cuatro horas por la tarde eso pues en comparación con las chicas de Japón pues como entrenador a entrenadora es totalmente diferente como y cuando les tengo que poner en marcha o les tengo que formar educar totalmente diferente entonces cuando pienso en eso pues seguramente que entre dos empresas entre Japón España también lo lo mismo yo creo que pasa lo mismo y cuando tú piensas cuando piensas que dónde está ese interruptor a encender cuando sepamos eso pues la relación será más fluida ¿de lunes a viernes o de lunes a domingo? de lunes a sábado de lunes a sábado la mañana y cuatro horas por la tarde y hay veces que un poquito más madre mía hoy están contentas porque yo estoy aquí ah claro si quieres mandar un saludo a tus chicas que diles esto no va a pasar más hasta el próximo foro España-Japón si quieres decirle algo seguro mira esa es tu cámara la que tiene la esa la que tiene la bombillita roja hombre compañeros no juguéis conmigo que quieres mandar un mensaje un saludo a tus chicas ¿no? ahora mismo nadando así que supongo que no está mirando esperemos bueno muchísimas gracias también y Octavio me interesa mucho también tu opinión con respecto a la misma pregunta ¿qué crees que aportan este tipo de intercambios? y sobre todo si te sientes que también lo eres embajador de ambos países sí me siento muy embajador tanto en la parte personal cuando estás en Japón y es español y estás representando una marca como la Liga pues al final eres un polo de atracción de todas aquellas personas que se interesan por España y el fútbol español o las personas que quieren aprender español o saber un poco más del país y a nivel profesional un poco reforzar este mensaje ¿no? de la diplomacia deportiva yo creo que es muy importante para trabajar y para incrementar esta relación bilateral entre los dos países ¿no? al final yo creo que tenemos una suerte entre España y Japón y es que todo lo que pasa en Japón es visto con mucha simpatía en España y al revés ¿no? todo lo que pasa en Japón es visto de forma muy simpática en España al revés entonces yo creo que nos tenemos también que aprovechar de este hecho y maximizar la colaboración y la cooperación entre los dos países es verdad que yo también tengo la sensación de que tenemos ambos países mucha complicidad y fíjate que los idiomas de verdad son completamente distintos porque yo no entiendo no consigo captar nada de japonés y sin embargo esa sensación de cercanía hay una expresión española como nos gustan los chascarrillos para nuestros compañeros intérpretes que es que nos caemos bien ¿no? y yo creo que los españoles y los japoneses realmente nos caemos bien somos un poco cómplices de todo esto ya ahora sí para finalizar me gustaría pensando ya en 2022 que estamos a punto de despedir este año 2021 que también ha sido bastante raro y buscando ya en 2022 un poco más de normalidad real que todos echamos mucho de menos un deseo que tengáis para 2022 con respecto a bueno desde vuestro campo que os gustaría que pasara ¿no? más allá de lo obvio que estoy segura que todas diríamos que pues obviamente que desaparezca la COVID-19 de una vez iba a decir de una puñetera vez que es otro chascarrillo que tenemos aquí en España Aifutaki por ejemplo ¿tienes algún deseo que quisieras compartir de cara al año que viene también para acercarnos entre España y Japón? Claro me gustaría que físicamente estar ahí y no a través de la pantalla ¿no? necesito abrazar necesito dar los besos ¿sabes? yo creo que con esos momentos ¿no? que que hemos dando cuenta ¿no? de qué importancia ¿no? conectar ¿no? físicamente total estoy muy muy de acuerdo Faina ¿en tu caso? me gusta mucho el lema que tiene el foro digital navegando el mundo post-COVID una mirada a España a Japón porque aquí se ha hablado mucho se ha hablado bastante de pasado mucho de presente pero muchísimo de futuro entonces yo me voy a casa con la sensación con mucha esperanza de el futuro de las relaciones España-Japón muchos investigadores muchos estudiantes están esperando desde España desde Europa están esperando que poder entrar en Japón para poder hacer la investigación así que sí es muy necesario y es lo que queremos Mayuko Otras asistentes En el mundo deportivo este año pues se celebró Juegos Olímpicos de Japón pues ocho años que estábamos esperando pero debido a COVID pues no pudimos gozar del del ambiente real de Juegos Olímpicos y por lo tanto el año que viene si la gente de Tokio y la gente del mundo si puede ver a nosotros nuestros actos con otros aspectos en público pues yo creo que podremos realizar nuestro sueño el año que viene la línea llevándolo a mi terreno deportivo primer primer deseo volver a Japón como visitante volver a pisar el país segundo deseo que la persona que tenemos asignada también pueda ir a trabajar ahí que vengan fans japoneses que puedan volver a nuestros estadios a disfrutar de los partidos que hay muchos que lo están esperando y finalmente ya como deseo como pues si pudiésemos tener otro jugador o dos jugadores japoneses más jugando en España pues creo que también ayuda mucho a visibilizar nuestro producto en el país o sea que esto sería un buen deseo que bueno pues nos quedamos con ello de verdad que ha sido un placer quiero agradecer a Faina García vicepresidenta de la asociación de expecarios JSPS España investigadora de la universidad de la Rioja a Mayuko Fujiki que es entrenadora del equipo nacional español de natación artística a Octavia Noro Head of La Liga Global Network de La Liga y a Ai Futaki conectada en esa magnífica exposición que está donde tiene además expuesta su obra nuestra mensajera subacuática fotógrafa y amneísta que nos hayan acompañado en este maravilloso coloquio de verdad además me ha encantado yo esto me van a regañar a lo mejor pero un fuerte aplauso para ellos aquí nos estamos aplaudiendo gracias de verdad y hasta aquí ha llegado la tercera sesión de la mañana estas sesiones de trabajo del foro digital España-Japón gracias gracias Gracias.